He encontrado algo. Un mundo de mamias bajo la tierra. Hoy en día le dan el papiro de conducir a cualquiera. ¿Qué haces, hermanito? Hoy, hija mía, el ave Fénix elegirá a tu futuro marido. En siete días te casarás con la princesa Nether. ¿Qué? ¿Tengo que casarme con un tipo cuyo único mérito es dar vueltas en círculo? Ahora es tu deber custodiar este anillo al día de la boda. ¡Un anillo de la realeza! Es el ladrón, el hombre que robó el anillo. Si no aparece pronto, me cortarán la lengua y me arrancarán los ojos. El único modo de recuperarlo es ir al mundo de los vivos. No estás solo, somos un equipo. ¿Una princesa que ronca? Y fijo que se tira pedos. ¿Qué ciudad es esta? Chicos, estamos en Roma. Sí que te gusta. Te gusta. ¡Estás coladísimo! Cerramos en cinco minutos. ¿De dónde sale esa voz? ¡Del cielo! ¡Oh, el Ra! ¡La voz del dios Sol! ¡La ciudad de las Morias! ¿No podríais sacarme los ojos a mí para no tener que presenciar esto? ¡Ha, ha! ¡Oh! ¡Oh! ¡